Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿cree usted que la gente en nuestro país tiene que trabajar después de jubilarse? Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada, las personas en España después de jubilarse pueden elegir voluntariamente si quieren seguir trabajando para seguir aportando a la sociedad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora Montero. Gracias, presidenta. Claro, señora ministra, el problema es que eso es una decisión política y nosotros creemos que para estar aquí, para gobernar, hace falta tener un proyecto de país que implica también tener un proyecto de vida para nuestros compatriotas. Su modelo, ya sé yo cuál es, es como el de Estados Unidos, que los señores y las señoras mayores están metiendo la comida en las bolsas de la compra en los supermercados. Es el modelo en el que la gente tiene que complementar su pensión con un mini-job, porque si no, no llega a fin de mes y, además, en el que ustedes les regalan a los buitres financieros la posibilidad de enriquecerse y de hacer negocio a costa de los ahorros de los trabajadores. Nuestro modelo de vida pasa por garantizar simplemente la Constitución española, que dice que las personas en nuestro país tienen que tener una pensión adecuada y que después de matarse a trabajar durante toda la vida, pues tienen que tener derecho al descanso, al ocio, al tiempo libre y a una pensión digna y adecuada. Y es que con su gestión política del sistema público de pensiones no han hecho más que ahondar en los problemas. Con las dos últimas reformas, también la de Zapatero en 2011 y la suya en 2013, se ha agrandado el problema de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y también de la cuantía de la pensión mínima. Y a día de hoy, uno de cada tres pensionistas no llega ni a 600 euros al mes y sostienen en muchos casos a familias enteras. Le voy a proponer algunas soluciones sencillas. La primera es reconectar las pensiones con el IPC, para que la gente con su pensión pueda llenar la lista de la compra, porque es que la pensión tiene que servir para vivir y no para malvivir o para sobrevivir. Otra propuesta, por ejemplo, es dejar de subvencionar con fondos públicos las pensiones privadas o suprimir bonificaciones en la cuota empresarial o eliminar el tope máximo de las cotizaciones de los salarios de más de 3.500 euros al mes. Con eso ahorraríamos 14.500 millones de euros al año. Y, sobre todo, creo yo que tienen ustedes que garantizar una política de empleo digno, porque cuando hay empleo precario, como pasa en nuestro país, a salarios basura, cotizaciones basura. Creo, señora ministra, que ustedes tienden a confundir la política con la burocracia y a nosotros aquí nos pagan por garantizar derechos, no por hacer cuentas que se dejen a la gente de nuestro país fuera, que vulneren los derechos humanos y que maltraten a nuestros compatriotas. Muchas gracias. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, ya sabemos que a Podemos no le gustan los mayores. No le gustan que voten. Pregúntenselo a la señora Vescanza. Y ahora tampoco le gustan que trabajen. Si así, voluntariamente ellos quieren hacerlo, porque quieren seguir aportando talento y experiencia a la sociedad. Pero, mire, señora Montero, a mí me tienen ustedes un poco alucinada, porque con el lío que tienen en el partido, no son conscientes de la estrategia que tienen en el Congreso. Porque, si ustedes miran el diario de sesiones, podrán comprobar que en marzo registraron una proposición de ley en la que invitaban al Gobierno a hacer compatible la pensión con el trabajo de los escritores. Entonces, señoría, yo les digo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, mire, estoy de acuerdo no solo para los escritores, estoy de acuerdo para todos los españoles. ¿Sabe por qué? Primero, porque es una recomendación del Pacto de Toledo, el que las personas puedan tener envejecimiento activo. En segundo lugar, porque este país, que es un gran país, debe de contar con todo el talento, con el de los hombres y el de las mujeres, con los de los mayores y también con el de los jóvenes. En tercer lugar, porque el empleo crea empleo. Mire, de los que hoy compatibilizan el 50% del empleo y la pensión, dos de cada personas que lo compatibilizan mantienen o crean un nuevo empleo. Por tanto, hoy el empleo crea empleo. Y, en cuarto lugar, por una razón de libertad. Los españoles deben de elegir voluntariamente si seguir trabajando después de alcanzar la vida de la jubilación. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros creemos en la libertad. Le voy a poner un ejemplo. En su programa electoral aparece la palabra derogar o prohibir 60 veces. ¿Sabes cuánto aparece la palabra libertad? 27. Por eso no me extraña, señora Montero, que a usted le guste mucho más Venezuela, donde no cobran los pensionistas, que los Estados Unidos, donde cobran puntualmente todos los meses. Muchas gracias, señora presidenta.